Sabíamos que casi teníamos que sacar una ventaja, aunque sea la mínima, como sea, pero teníamos que sacar una ventaja, pues no sabíamos que nos dio un marcador amplio, un 3-0, o sea, debe ser muy difícil de que ellos nos pudieran remontar, pero tampoco veníamos confiados, sabemos que Fá es un equipo grande y no dejaba de también de nosotros confiarnos de ellos, porque por lo mío pues tienen una gran historia y sabíamos que si nosotros veníamos a confiar nos podían remontar. Gracias.